Ok, hoy es Marte, ¿verdad? Marte, 25 de octubre Bueno, hoy 26, ¿verdad? 26 Uy, qué rápido vamos a terminar de octubre En lo que acordemos vamos a estar abriendo regalos Para Navidad Ok Primero las elecciones Ah, no, sí, claro que sí, las elecciones Primero las elecciones No puedo, no puedo, bueno, no puedo dar mi opinión personal Pero Porque soy docente, pero ustedes sí la pueden dar Sobre las elecciones Ok, Alexa, ¿estamos aquí? Alexa Presente ¿Listo? ¿Ángel? ¿Ángel? ¿No está aquí Ángel? ¿Ángela? Presente ¿Brenda? Presente ¿Braya? Presente ¿Catherine? Presente ¿Daniela? Presente ¿Fanny? ¿Fanny? Nel ¿No está aquí? Bueno, saben ustedes si van a ir a continuar ¿Braya? No creo que continúe No sé si puedo averiguar eso Es que como vamos a, ya tengo que empezar a armar los grupos De hecho ya pronto tenemos que empezar a armar los grupos Porque ya O sea, ya es para la unidad 3 Entonces ya tienen que ser los grupos bien establecidos Pero no sé si puedo averiguar eso ¿Braya? Para mañana le averiguo Sí Ahí le consulta ¿Gina? Presente ¿Isis? Presente ¿Yair? ¿Yair? No está Qué raro ¿Yohani? ¿Yohani? ¿Tampoco? ¿Ozue? Presente Presente Es que se trabó Ah Ok ¿Katherine? Presente ¿Kevin? Presente ¿Lacy? Presente ¿Margely? Presente ¿Margely? Presente ¿Listo? ¿Maria Victoria? Presente ¿Margely? ¿Margely? Ah, creo que Margely Sí, creo que ella la vamos a estar excusando Sí, vamos a excusar Margely Ok ¿Margely? Aquí le presento ¿Mercedes? Presente ¿Oscar? Presente ¿Ricardo? Presente ¿Estefany? ¿Estefany? También vamos a usar Ok Entonces Yair se encuentra por aquí Yair Vamos a ver Listo ¿A quién más? ¿Ángel? ¿Está por aquí Ángel? No Ok Vamos entonces Comenzar con la clase Hoy vamos a terminar el último tema de mamografía Vamos a terminar el último de mamografía Perdón Tengo un momento Mamografía Ahí está Un momento Permítame Qué raro Ok Qué raro Qué raro No me No me deja visualizar el archivo Ok Hoy sí Hoy sí Estoy aquí Mamografía Estamos viendo la presentación En pantalla completa Confirmamos Sí Sí Todos Ok Vamos a comenzar con la siguiente manera Quiero preguntarles a todos Y quiero escuchar varias respuestas No solo una ¿Por qué trabajamos con un KB bajo de mamografía? Porque trabajamos con un KB bajo O KBP También KB bajo de mamografía Quiero escuchar varias respuestas Vamos a ver Lo escucho Distancia ¿Cómo así? ¿La distancia? Sí La distancia No 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 es por la distancia que trabajamos Porque trabajamos Tiene que ver por la penetración De las redes No Tampoco Porque sí es verdad Que Es la mama Tal vez no tenga tanto espesor Que Contro la anatomía Pero no es por eso Porque si se vija bien Para una mano No es tan No es exactamente Tan bajo el KB Entonces Tiene algo más que ver ahí Por el espesor Sí es verdad Y En parte Tiene razón Que el KB Me regula bien la penetrabilidad De De los De los Redes Pero no es Si hablamos de los Perdón Si hablamos de los MAS Hablamos de que En mayor cantidad De MAS Usted va a obtener una Excelente calidad de imagen Y va a poder visualizar Bastante lo que son Las Las estructuras anatómicas De la misma mama No claro De MAS También es Es algo adicional Pero Ahorita ¿Por qué el KB O KB Bajo? Eso es lo que quiero Escuchar ahorita Creo que Porque Son Estructuras Blandas Ok Perfecto Ahí viene la pregunta Primero Porque tenemos Tenemos Estructuras Estructuras Blandas Es decir Tejido de imposo Tejido de imposo Grandular Que son estructuras Brandas Ok Isis Los tejidos Que forman la mama Se logran apreciar mejor Cuando el equipo Emite rayos X De baja energía Exactamente Buena respuesta Se logra apreciar mejor Apreciar mejor Las estructuras De la La estructura de la mama Cuando trabajamos Con un KB O KBP O mejor dicho Mejor dicho Aquí En vez de KBP Voy a Cuando trabajamos Con O mejor dicho Cuando el equipo El equipo Emite Rayos X De baja energía Ok Este punto Entonces Mire muy bien Primero porque Tenemos estructuras Brandas De tejido suave Que además De que son estructuras Brandas De tejido suave Son estructuras Además son estructuras Con densidades Muy cercanas Con densidades Muy cercanas Con densidades Muy cercanas Muy cercanas Y esto es lo que Nos lleva Es que cuando Nosotros queramos Ver estas estructuras Se van a apreciar Muchísimo mejor Cuando el equipo Emita Rayos X De baja energía Perfecto Ahora recuérdenme Ustedes ¿Cómo regulo La energía De los rayos X? ¿Con qué parámetro? ¿Con qué parámetro Regulo la energía De los rayos X? ¿KB? Ah, el KB Correcto Exactamente Y recuerden Que si yo trabajo Con un KB O KBP bajo Yo El equipo Emite Rayos X De baja energía Rayos X De baja energía Ok Recuerden ese punto Muy importante Recuerden todo esto Porque lo vamos a trabajar Ahorita Vayan apuntándolo Y tenganlo presente Muy importante Porque este va a ser El centro de la práctica Lo copiaron ya Todos ¿Lo puedo borrar? ¿Listo? ¿Lo puedo borrar? Sí Ok Lo voy a borrar Entonces Vamos a borrar todo esto Y Permítame Voy a dar una De las diapositivas Más adelante Vamos a De las diapositivas Más adelante Ok Todo esto Lo hemos trabajado Pareciera que no va Esto hemos trabajado Ahorita Aquí Vamos a ir a esta diapositiva Que es donde vamos a comenzar Hoy con la clase La energía de los rayos X La mamografía Perfecto Aquí estamos viendo Tres mamografías Miren Qué casualidad Que cuando trabajamos Por rayos X De alta energía De repente Ya nosotros No podemos ver La estructura de la mamá Sino que Se mira una sola machota Una sola machota Es lo que se termina mirando Ok Pero de repente Cuando el equipo Emite rayos X De baja energía Yo ya puedo distinguir Muy bien Las estructuras Internares de la mamá Yo ya puedo distinguir Claramente Cuál es el tejido Grandular Y cuál es mi tejido Mi tejido de hipozo Ok Pero entonces Miren Aquí la comparativa Cuando el equipo Emitió rayos X Con alta energía Y cuando el equipo Emitió rayos X Con baja energía Entonces quiero preguntarles En cuál de los dos casos El equipo Emitió un KV alto El equipo Trabajó con un KV alto En cuál de los dos casos Faltan los dos casos La derecha De la derecha Correcto Aquí se trabajó Aquí se trabajó Con un KV o KVP Bueno KVP alto Y aquí se trabajó Con un KV bajo Aquí se trabajó Con un KVP Bajo Y este valor De KVP Usualmente Está entre Usualmente Entre 24 A 35 KVP Ese valor De KVP Exactamente Va a depender De la mama Va a depender De cuánto De que tenga Es la mama De cómo es la constitución Si tiene más tejido de brazo Que tejido Grandular O si tiene más tejido Grandular Que tejido de brazo Eso también Lo vamos a ver Más adelante Y miren Que otra cosita Si es verdad Que yo necesito Rayos X Con baja energía Pero tampoco es que Me tengo que pasar Tampoco es que Tengo que tener cuidado Porque si yo trabajo Con rayos X De muy muy baja energía Y notemos Esta palabra Muy Para indicar De que nos estamos Pasando aquí De muy bajo O sea Que son estrictamente Bajos Que es lo que va A terminar pasando Si trabajamos Con rayos X De muy baja energía Simplemente Los rayos X No van a poder Pasar por la mama Y se van a quedar Ahí atrapados En la mama Es decir Se van a quedar Ahí Viejos en la mama Entonces Cuando el equipo Trabaja con rayos X De muy muy baja energía Lo que vamos a conseguir Aquí Es que la mama Simplemente Va a conseguir dosis Simplemente Va a agarrar Mucha dosis Por esos rayos X Que solo Que solo Quedan atrapados En la mama Entonces Miren Que el secreto De la mamografía Es trabajar Con un rango adecuado Que no sea Exageradamente alto Sino que sean Rayos X De baja energía Pero que tampoco Sean demasiado Bajo Porque esto Solo aporta Dosis Entonces Captemos esta idea Vamos captando Esta idea ¿Correcto? Yo quiero rayos X Para la mamografía Que sean de baja energía Pero que no sean De muy baja energía Y no quiero rayos X De alta energía Porque miren Como aquí Esto me termina Dañando en contraste Y miren Como esto Solo me termina Aportando dosis Entonces Vamos con la idea Captamos esa idea Todos Yo quiero rayos X De baja energía Pero que no sean Demasiado bajos Ni que sean Altos ¿Captamos la idea? Ok Captamos esta idea ¿Verdad? Pero aquí También va a depender Del espesor De la mama ¿Verdad? Sí, va a depender Va a depender Exactamente Va a depender Ya les voy a comentar Sobre eso Hay varios ¿Sí? Erge Hay un rango específico Del KB Es decir El 24 a 35 Ese es el rango Sí, sí Ya les voy a comentar Sobre eso Exactamente Qué valor de KBP Se aplica Para cada situación Ok Vamos ahora A lo siguiente Entonces Vamos Ahora con el siguiente punto Porque ahora Vamos a estudiar El tipo de AT-REVG Que sale del equipo De mamografía Y porque esto Nos conviene Ok Para ello Quiero que Memoricemos Ciertos términos Primeramente Cuando ustedes Escuchen la palabra Diana No hay ninguna No hay ninguna Diana por aquí Diana significa Branco del Ánodo Recuerden Ustedes ya saben Lo que es el branco del ánodo Eso ya lo saben muy bien Porque yo ahora entro a la radio Pero Nosotros en esta área También les solemos Conocer como Diana Lo que es el branco del ánodo Vamos a ubicar filtro Que el filtro Lo que significa Filtro Obviamente es la palabra Adecuada para decir eso Y vamos con Cierta terminología Con ciertas Abrivaciones Miren muy bien Cuando ustedes Vean esta palabra MO Significa Moliteno Cuando ustedes Vean esta palabra RH Significa Rodio Cuando ustedes Vean Esta W Significa Tusteno Tusteno Cuando ustedes Vean Cuando ustedes Vean Esta Una AG Significa Prata Y si ustedes Vean Una L Significa Aluminio Vamos memorizando Las dos terminologías Vamos memorizando La voy a ubicar Acá arriba Vamos a ver Acá arriba La voy a ubicar Y otra cosita Miren Que ustedes En la consola de mando Y no solo Bueno En la gráfica Estamos viendo Aquí esta cosa Pero en la consola de mando Ustedes Pueden ver Por ejemplo Algo así Debo aparecer Algo así MO MO ¿Qué significa esto? Esto lo que significa Es que aquí se utilizó Para el equipo Una diana de moliteno Diana de moliteno Y filtro de moliteno Esto según el ejemplo O sea Aquí yo utilizo Una diana de moliteno Y filtro de moliteno Según este ejemplo Pero de repente Si yo estoy viendo aquí Una RH Por ejemplo YMO Esto es lo que me va a indicar Fíjense muy bien Siempre la primera letra Por cierto La primera letra Va a indicar La diana Y la segunda va a indicar El moliteno La segunda va a indicar El filtro Eso es lo que va a indicar Entonces miren aquí Aquí utilizo Una Aquí significa Que yo apliqué Una diana de rodio De rodio Y filtro De moliteno Entonces Cada vez que ustedes Vengan estas letritas La primera Significa la diana Esta la primerita Significa diana El material de la diana Material de la diana Y el segundo Significa El material del filtro El material del filtro Eso es lo que significa Material del filtro Entonces vamos a ver Si captaron Si ustedes ven esto Aquí vamos a ver Les voy a preguntar Si captaron la idea Si ustedes ven Por ejemplo Eh Usted no RH ¿Qué significa? W RH ¿Qué significa? El filtro Bajer De Tusteno Y Perdón Que la diana Bajer De Tusteno Y el filtro Bajer De rodio Correcto Y filtro Y rodio Exactamente Eso es lo que significa Eso significan Estas dos palabras Ok Ya captando Estas dos palabras Estas dos siglas Quiero que nos vayamos A esta gráfica Esta gráfica Puede parecerles algo fea Realmente no lo es Para gustos colores ¿Verdad? Entonces Vamos a estudiar esta gráfica Porque esta gráfica Nos da datos bien interesantes ¿Qué nos dice esta gráfica? Básicamente esta gráfica Nos dice Que tipo A De rayos X Emite el equipo Cuando trabajamos Con ciertas Configuraciones de diana Y moliteno A De determinado KB Recuerden que el KB es bajo Miren que el KB es súper bajito 25 y 28 Son súper bajitos Estudiamos por un momento ¿Qué pasa? Cuando aplicamos Diana de moliteno Filtro moliteno A 28 KB Estudiamos ¿Qué tipo A De rayos X sale? Y miren Miren aquí Este eje Aquí nos va a indicar La energía De los rayos X Que emite el equipo Y esta es la intensidad Otra cosita La intensidad Relácionenlo Con la cantidad De rayos X Si tiene baja intensidad Significa que El equipo emite Poca cantidad De ese tipo de rayos X Si tiene alta intensidad Significa que el equipo Emitió alta cantidad De esos rayos X Dicho sea esto Miren ahora Lo siguiente Miren que rayos X De alta energía Que son los Son los mayorcitos A 20 25 30 Vayámonos a 25 Por ejemplo Miren que los rayos X De alta energía Que pueden Ocasionar daños En contraste En la imagen Estos son los que Ocasionan daños Estos son los que Arruinan el contraste Arruinan el contraste Porque recuerden Alta energía No lo quiero Porque me Adaña el contraste No me permito Tener una imagen Donde pueda visualizar Correctamente los tejidos Miren muy bien De que se emite Poca intensidad O poca cantidad De rayos X Miren muy bien Que se emite Muy poquita Muy pero muy poca Casi cero Ahora miren Los de muy baja energía Vaya Por ejemplo Los de 15 Muy baja energía Por cierto Otra cosita Aquí lo que nos indica El color Miren muy bien Que el color Molideno Molideno Nos indica Que la gráfica De color rosado Esta rosadita Es la gráfica Correspondida Molideno Molideno A 28 KV Entonces miren Si nos vamos A nosotros A 15 kilotronvoltios Miren Cuanta cantidad De rayos X Emite O cuanta intensidad O sea Baja intensidad Eso significa Que emite Rayos X De muy baja O sea Que emite Poca cantidad De rayos X De muy baja energía Y esto es bueno Porque significa Que emite Muy pocos rayos X Que aportan dosis Y esta otra parte Si te es buena Porque significa Que emite Muy pocos rayos X Que arruinan el contraste Entonces vamos a poner aquí Pero Liga Ahí solo está regulando La cantidad de KV No 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 Aquí Esto Son los rayos X Que emite el equipo Es que recuerden Que el equipo Emite rayos X De diferente valor De energía O sea No solo de una energía Sino que Varios valores de energía Por ejemplo Si ustedes trabajan Con 28 KV El equipo Les va a emitir Rayos X De diferente valor De energía Les va a emitir Rayos X De energía baja Energía alta Y de energía intermedia Eso pasa con el equipo Cuando el equipo Emite rayos X De diferente valor De energía Aquí estamos viendo Exactamente Esos valores de energía Que emite Y cuanta cantidad Emite Entonces Vamos con otro punto Miren aquí Los rayos X De Qué valor Ubican ustedes aquí Qué valor Aquí donde estoy señalando Qué valor ubican Entre 18 17 KV Más o menos 17 Correcto 17 18 KV Kilo de trombote Perdón Kilo de trombote Miren aquí Energía de los rayos X Kilo de trombote Porque aquí es energía Entonces miren Cuanta cantidad De rayos X Emite el equipo Con esa energía Ok Pero qué significa esto Esto lo que significa Es que estos rayos X Son de baja energía O sea No son de muy Muy baja energía Pero tampoco son Rayos X De alta energía Y miren Que emite Bastante cantidad Bastante intensidad De rayos X De esa valor de energía ¿Qué significa esto? Esto lo que significa Es que cuando Trabajamos con Moliteno Moliteno 98 KV El equipo Está emitiendo Una de rayos X Adecuado Para mamografía Porque no emite Muchos rayos X De alta energía No emite Muchos rayos X De muy muy baja energía Y emite Más que todos Rayos X De baja energía Adecuado Para poner La mamografía Entonces vamos a poner Esto aquí Con una configuración Una configuración Una configuración Configuración Entonces vamos a poner M-O-M-O Que significa Ya saben Que significa Moliteno Moliteno ¿Verdad? Tiene moliteno Y filtro moliteno Y aquí me faltó Una configuración De moliteno Moliteno Emite Una de rayos X Adecuado Para el estudio De mamografía El estudio De mamografía Y vamos a poner Porque Emite Poca Poca Cantidad Cantidad De rayos X De alta energía Recuerden que Estos rayos X De alta energía Solo dañan el contraste No los quiero Porque no me permiten Visualizar correctamente Las estructuras internas Emite Poca cantidad Emite Poca cantidad De rayos X De muy baja energía Recuerden que Eso tampoco Los quiero Los que son De muy baja energía No los quiero Porque eso no me aportan Dosis Y Emite Una alta cantidad Alta cantidad De rayos X De baja energía Y estos si los quiero Estos los quiero Porque estos Me van a ayudar A formar la mamografía Los de baja energía Recuerden eso Que la mamografía Se forma Gracias a rayos X De baja energía No de alta energía Y no tan de muy Muy baja energía Entonces Esto es lo importante Porque cuando yo aplico Ese moliteno-moliteno Se termina Creando Un alta rayos X Adecuado Para el estudio De mamografía Entonces ¿Captamos esa pregunta? ¿Captamos? ¿Captamos? ¿Captamos esto? Correcto ¿Ya saben Por qué moliteno-moliteno? Sí, dile Ok Entonces Denme un momentito Denme un momentito Porque entonces Se me va a cancelar Ok Entonces Vamos a Dar una pausa Por un momento La reunión Se va a final Bueno Va a terminar Dentro de un par de segundos Porque No he pagado La licencia de Zoom Se me olvidó Pagarla el día de hoy Entonces Voy a finalizar La reunión ahorita Y quiero pedirles Por favor Que dentro de un par de segundos Ingresen nuevamente Todos Los que estamos aquí Para continuar Con la reunión ¿Captamos? Sí Listo Listo Nos vemos En un par de segundos Gracias Gracias. 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 Ah, sí. Después le vamos a notar ahorita. Ok. ¿Qué fue lo último? Ah, ok. Habíamos quedado con Moliteno, ¿verdad? Que era adecuado para la mamografía. Ahora, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, listo. Ahora, estudiamos otra configuración. Moliteno-Rodio y Rodio-Rodio. Vamos a estudiar primero Moliteno-Rodio. Moliteno-Rodio. Lo que nos dice aquí es que la gráfica de color verde corresponde a Moliteno-Rodio. Estudiemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando en un estudio aplicamos Moliteno-Rodio y Filtro-Rodio? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Miren muy bien. Observen la gráfica verde. Miren muy bien aquí. La gráfica verde viene a caer aquí por 25 kilovoltios. Perdón. Kilovoltios es esto. Miren que 25 kilovoltios. Los rayos en que miente el equipo. Aquí, ahí estamos. Miren que 25 kilovoltios se emite muy, pero muy poca cantidad de rayos X de 25 kilovoltios. O sea, muy pocos. Casi cero. Miren que los rayos X de 15 kilovoltios, que son de baja, de muy baja energía, se emiten muy pocos también. Muy, pero muy pocos. Pero miren que de repente, ¿qué valor lo ubican aquí? 17, ¿verdad? ¿Qué valor ubica aquí? Miren que de repente, con rayos X de 15 kilovoltios, el equipo emite alta cantidad o alta intensidad de rayos X. Que es lo mismo. Como les digo, son valores. Son valores. Significando lo mismo. Intensidad y cantidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo lo mismo que vimos con Moliteno-Moliteno. Bueno, que cuando trabajamos con Moliteno-Rodio, el equipo está emitiendo muy poca cantidad de rayos X de baja energía, de alta energía, perdón. Muy poca cantidad de rayos X de baja energía y muy poca cantidad de rayos X de muy, muy baja energía. Entonces, alta cantidad. Dije alta, ¿verdad? Aquí, de baja energía. Dije alta cantidad. Sí. Entonces, estamos viendo eso. Sí. Que el equipo, cuando nosotros operamos con Moliteno-Rodio, el equipo emitiendo rayos X es adecuado para mamografía. Entonces, ¿qué conclusión podemos dar? Cuando trabajamos con Moliteno-Rodio, el equipo emite una T-Rodio X. De rayos X adecuados para mamografía. ¿Por qué? ¿Por qué los emite? Porque emite muy, muy poca cantidad de rayos X de alta energía, que solo daña el contraste. Recuerden que estos rayos X de alta energía solo dañan contraste. Solo dañan contraste. Recuerden, estos de aquí, de muy, muy baja energía, solo aportan dosis. Solo aportan dosis. Pero estos, de baja energía, son los adecuados para mamografía. Son los que necesito para mamografía. Entonces, claro, como estos son los que más emite, mi equipo está emitiendo una T-Rodio X para mamografía. Entonces, por eso mismo. Esa es la razón por la cual me sirve a mí Moliteno-Rodio para el equipo. Entonces, ¿por qué? Porque emite rayos X. Porque emite poca cantidad de rayos X de alta energía, poca cantidad de rayos X de muy baja energía. Recuerden que los de muy baja energía, esos sí, yo no los quiero. Y muchos rayos X. Y muchos rayos X de baja energía. Entonces, recuerden que como los de baja energía son los que yo necesito para mi imagen, y esos sí los emite en gran cantidad, esos son los que me sirven. Entonces, ¿captamos por qué también me ayuda la de Moliteno-Rodio? ¿Captamos esa parte? Sí. Entonces, si les pregunto en el examen, ¿por qué me sirve a mí trabajar con Moliteno-Moliteno-Rodio para un estudio? ¿Qué responderían? Lo que puse aquí abajo porque emite poca cantidad de rayos X de alta energía. Ok, pero podrían expresarlo con sus propias palabras, con lo que entendieron. Bueno, quiero escuchar también esto con sus propias palabras, porque esto me garantiza a mí que ustedes captaron la idea. ¿Cómo lo explicarían con sus propias palabras? Bueno, de lo que yo puedo entender, Lee, es que, en pocas palabras, el material Moliteno es uno de los para rayos de baja energía. Ajá. Porque usted puso, por ejemplo, Rodio con Rodio y el filtro, perdón, y la diana de Rodio con Rodio y aún así le dio rayos de alta energía. Ok, ya vamos a ir con Rodio y a Rodio, sí, ya vamos con Rodio y a Rodio. Vamos con Rodio y a Rodio. Ok, está bien. Tenemos pausa y continuamos ahorita. ¿Puedo borrar esto? ¿Tú? Deme un momentito, por favor. Un momentito. Eh... Deme un momento, por favor, por favor. Es que estoy en otra reunión con... Además de ustedes, estoy en otra reunión y... Disculpen, qué feo. Qué feo. Ok, vamos a ahorrar esto entonces y vamos con la otra parte. Ahora, miremos aquí Diana, bueno aquí lo que vemos es una tabla de parámetros horológicos y lo que estamos viendo es el espesor de la mamá comprimida. Aquí es cuando la mamá la tenemos comprimida y miren el espesor. Por ejemplo, mamas de 0 a 2 centímetros, la espesor de la mamá comprimida, de 3 a 4, de 5 a 6, de 7 a 8, de 7 a 8, ok. ¿Qué marca esto? Esto simplemente marca cuánto va a ser la espesor de la mamá una vez comprimida. Como sabemos, el tamaño de la mamá varía de mujer en mujer, ¿verdad? Entonces, si el tamaño de la mamá es grande, cuando está comprimida o pequeña o tamaño intermedio, miren aquí el tipo de configuraciones que se recomienda utilizar de Diana Filtro. Miren que cuando el espesor de la mamá es pequeño, es decir, de 0 a 2 o de 3 a 4, tenemos moleteno, moleteno. Pero miren que de repente cuando el espesor de la mamá es mayorcito, ya de 5 a 6, y de 7 a 8, ya empezamos a ver ahí el rodio. ¿Por qué el rodio de repente se empieza a utilizar? ¿Por qué es más recomendable utilizarlo cuando la mamá es de mayor espesor? ¿Por qué? Y entonces vamos con otro punto. ¿Por qué el rodio me va a servir cuando la mamá tiene mayor espesor? Ok, corremos esto y vamos a la gráfica anterior. Ahora estudiamos la de rodio de rodio. A ver qué nos dice la de rodio de rodio. Vamos a rodio de rodio. Y nos dice que es la gráfica de color anaranjado. Perfecto. Miren, gráfica de color anaranjado. Tengo aquí. Estudiemos los radios equitantes de energía. Me dicen que se emiten poca cantidad. Miren, los radios equitantes de muy baja energía. Me dicen que se emiten poca cantidad. Miren aquí, muy poca cantidad. Ok, pero ¿qué pasa con los radios equitantes aquí, que están marcados como baja energía? Marquémoslo. ¿Y en qué valor de energía ven ustedes que se emiten? ¿Qué valor ven ustedes aquí? Esos radios equitantes. Como 21. 21, ¿verdad? Entonces, vamos aquí. Y pongamos, la configuración de rodio de rodio emite radios equitantes de baja energía. Emite mayormente, bastante, bastante. Vamos a poner aquí, bastante, radios equitantes de baja energía en 21 kilómetros voltios. Ok, vamos a ver esto, esta partecita. Ahora comparemoslo con la otra gráfica. Volvamos a la anterior y borremos esto de aquí y vámonos a la de moliteno, moliteno. Vámonos a la rosadita de moliteno, moliteno. Entonces, miren aquí la de moliteno, moliteno. Los radios equitantes de baja energía, miren aquí donde los emite bastante. ¿En qué valor identifica? ¿Qué valor identificamos aquí? Ajá. 17. 17, exactamente. Entonces, miren que la configuración, la configuración de moliteno, moliteno, emite bastantes radios equis de baja energía en 17 kilómetros voltios. Excelente. Entonces, miren aquí las diferencias de ambos. Uno me los emite a 21 y otro me los emite a 17. Ok. ¿Por qué esto es importante saberlo? Quiero preguntarles. Cuando ustedes trabajan con una anatomía de mayor espesor, ¿qué es más recomendable? Utilizar rayos equis de más energía o de menos energía. Cuando ustedes trabajan con una anatomía de mayor espesor, ¿qué es más recomendable? Mayor energía. Exactamente. Cuando nosotros estudiamos con una anatomía de mayor espesor, necesitamos radios equis que tengan un mayor valor de energía. Entonces, esto lo que nos marca es que los radios equis de 21 kilómetros voltios van a ser más adecuados para mamás de mayor espesor. Más adecuados. Adecuados para mamás de mayor espesor. Eso es lo que nos indica. Y miren aquí. Y miren aquí los de. Miren aquí los otros. Los de la configuración molideno-molideno. Miren que tienen menos energía. ¿Y qué va a significar esto? Que son más adecuados para mamás de menor espesor. Más adecuados. Adecuados para mamás de menor espesor. De menor espesor. Entonces, es lo que estamos viendo. Vamos a encontrar el rodeo. Usualmente se recomienda estar utilizando filtro de rollo cuando estamos viendo más espesor de mamás. Porque el tipo de radios equis que emite va a ir con más energía. Mientras que ustedes van a ver que las tablas para mamás de menor espesor van a ir con molideno. Porque son las más adecuadas para mamás de menor espesor. Por el tipo de energía que emiten. Entonces, ¿captamos esa idea? ¿Captamos en ese punto? Sí. Sí. Todos. Excelente. ¿Preguntas con esto? Ajá. Vamos a ver. Y si yo les pregunto. En el examen. La diana se cambia. La diana se cambia. En un equipo de mamás. El filtro sí. La diana no. La diana es bien raro que tenga la opción de cambiarse. Pero el filtro sí. Por eso es que. Por eso es que les mencioné más que todo el rodeo. El rodeo. El rodeo sí lo podemos cambiar. El filtro rodeo sí, perfectamente. Podemos cambiar de un filtro molideno a un filtro rodeo. Cuando nos disfrutemos con diferentes pesores de mamás. Pero entonces la diana de qué va a ser siempre en todo. Va a depender. Porque no se puede cambiar. Del equipo. Por eso, pero ¿de qué material es normalmente el que siempre va a tener la diana? ¿Molideno? ¿Tusteno? Va a depender. Ya les voy a explicar eso. Ya les voy a explicar otra parte. Para mamografía digital. Por el momento. ¿Catamos esta idea de aquí? ¿Por qué es más recomendable el rodeo para mamás de mayor espesor? ¿Catamos estas partes? Sí. ¿Sí? Ok. Y si yo les pregunto un examen. Ok. ¿Por qué es más recomendable utilizar rodeo para mamás de mayor espesor que responder? ¿Por qué? Porque emite mayor energía. Sí. Sí. Ok. Vamos con el otro punto. ¿Y cuánto tiempo nos queda? Vamos a ahorrar esto. ¿Cuánto tiempo nos queda? Vamos a ver. Vamos con este. Cinco minutos. Ok. En cinco minutos sí salvamos el primero. En cinco minutos más. Vamos ahora con la diana filtro mamografía digital. Vamos con otro punto. Fíjense que mamografía digital a mí me interesan dos cositas. Bueno. Una cosita es la que más me interesa. En mamografía digital lo que queremos nosotros es contar con un SR en alto. Vamos a poner aquí. En mamografía digital. En mamografía digital. Se desea. Se desea contar. Con un SNR alto. Ok. ¿Qué significa esto? Un SNR alto. Quiero que me recuerden. ¿Qué pasa cuando el SNR es alto desde un sistema imagen? ¿Qué pasa cuando el SNR es alto? Eso es lo que aprendimos en la. Hay menos ruido. Exactamente. Si es alto. Tenemos menos ruido en la imagen. Tenemos menos ruido. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos menos ruido. ¿Qué más? Vamos a ver. Y otra cosita. Si yo tengo menos ruido. ¿Qué pasa con la resolución de contraste. Una mejor resolución de contraste. Y mejor resolución de contraste. Sí. Y. De contraste. Exactamente. Y otra cosa. Más información. Contenía al paciente. Más información. Contenía al paciente. Pero. ¿Cómo logro un SNR alto? ¿Qué factor grave es ahí para lograr un SNR alto? Recuérdeme. ¿Cómo logramos el SNR alto? Para un estudio. ¿Cómo aumentamos la relación sin y arriba? ¿Qué más? ¿Hola? ¿Qué más? Sí. Sí. Aumentando la cantidad. Bueno. Vamos a poner aquí. El SNR alto. Se logra. Aumentando. La cantidad de radios X. La cantidad de radios X. Correcto. Nosotros vamos a lograr el SNR alto. Si el equipo emite alta cantidad de radios X. Bastante cantidad de radios X. Y eso es lo que se procura en la memoria F digital. ¿Cómo se procura? Se utilizan ciertas configuraciones de ANA filtro. Miren aquí. ¿Qué configuraciones se pueden utilizar? Vamos a estar viendo. Póngamente. El tusteno y el rhodio. Tusteno y aluminio. Tusteno y plata. Y miren. Los KB van a ir variando. Pero miren qué peculiaridad. Vaya. Por ejemplo. Vámonos a tusteno y aluminio. ¿Qué? ¿Cuál es? Ajá. Tusteno y aluminio. Aquí es la gráfica de color negro. Y miren que tusteno y aluminio. Se emite. Podemos decir una baja cantidad de radios X. Bueno. No tan baja como los ejemplos anteriores. Pero ya les voy a explicar. Porque eso no nos va a faltar. Afecta en la mamografía digital. Miren que los radios X de baja energía. Se emiten bastante. Y miren que los radios X de baja energía. Bueno. Se emiten en poca cantidad. Pero. ¿Qué sucede? Lo que nosotros buscamos. Es que se termine emitiendo. Una mayor cantidad de radios X. Para que nosotros podamos contar con un SNR alto. Y podamos tener un menor ruido. Una mejor resolución de contraste. Y más información del paciente. Con ese tipo de confederaciones de anafiltro. Entonces. Bueno. Esta es la principal razón. Y otra cosita. Recuerden. Que en la mamografía. Al ser digital. Bueno. Si es digital. Si ustedes tienen. Un programa de contraste. Tal vez porque. La confederación de anafiltro. Permitió pasar. Muchos radios X de alta energía. Ustedes pueden. Ustedes pueden después. Configurar el contraste. ¿De qué manera? ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? Sí. Ok. Vamos a borrar esto. Y vamos a recusar una. De las propuestas anteriores. Y vámonos aquí. ¿Qué pasa si yo tengo una imagen. Con muy mal contraste. O sea. Si yo tengo una imagen. Que. Que tengo mal contraste. En una imagen digital. ¿Qué puedo hacer yo. Para mejorar el contraste? ¿Qué puedo hacer. Para mejorar el contraste? Si yo tengo un problema de contraste. En una imagen digital. ¿Qué puedo hacer? Puedo modificar los parámetros. ¿Qué parámetros? Sería el MAS. No. No. No los parámetros. Puedo modificar algo. Pero no los parámetros. ¿Qué puedo modificar. Si yo tengo un problema de contraste. En una imagen digital. Cambiar el contraste. ¿El contraste, Brioli? Exactamente. Yo puedo regular el contraste video. En una imagen digital. De tal manera que. Adecuarlo. Parte de un contraste. Un mejor contraste. Eso mismo. Puede suceder en la mamografía. Por eso es que los equipos. Por eso es que. La conferencia de anafitro. En mamografía. Permite. Pasar más rayos. Y quitar de energía. Con el fin de que tengamos. Y aquí se lo vuelvo a poner. Una. Con el fin de que se logre. Aumentar la cantidad de rayos. X. Para que podamos contar. Con un SRN alto. Y si contamos. Con un SRN alto. Vamos a tener. Menos ruido. Mejor resolución de contraste. Y más información del paciente. Entonces. Eso es lo que se busca. En la mamografía digital. Ok. Vamos a terminar. Hasta aquí. Y preguntas. Con todo esto. Preguntas. Con este punto. Yo tenía una pregunta. Sobre el laboratorio. Sí. La escucho. De que usted dijo. Que el viernes. También íbamos a una prueba. O sea. El jueves. Vamos a la prueba oral. Y el viernes. Vamos a prueba también. Así virtual. Sí. Correcto. Ahorita. Esta semana. Solo para laboratorios. Sí. Pero la prueba. La prueba del viernes. ¿A qué hora será? Porque no creo que sea. En la. En la. En el laboratorio. A las 5 pm. A las 5 pm. Es la prueba el viernes. Ok. Gracias. Sí. Porque aquí tenemos que unificar. Todas las secciones. Tenemos que unificar. Todas las secciones. Ok. Bueno. Sí. Ahorita. Miren. Esta semana. Solo para laboratorio. Ahorita. Si se notan. No he dejado ninguna tarea. Porque me interesa. Que solo salgan con laboratorio. Entonces. Voy a borrar esto. Y. Examen escrito. Al igual. En el campo. Sí. Les va a salir en el campo. Solo son. Una previta. De él. Un par de preguntas. Al otro mundo. Segundo. Entonces. Ok. Vamos ahorita. Fíjense que hace falta más temas. Pero. Ya no nos queda tiempo. Lo que voy a hacer entonces. Es compartir la presentación. Solo para que miren esta parte. De la presentación. Que no abarcamos. Pero. Eso no va a aparecer en el laboratorio. Ven. Perdón. No va a aparecer en el examen. Esto no va a aparecer en el examen. Solo. Miren. Básicamente. Solo son parámetros. Solo son tareas técnicas. Y los diferentes. La diferentes composición de la mama. Pero. Esto no va a aparecer en el examen. Solo. Me interesa. Hasta aquí. Porque fue lo que alcanzamos a ver. Nada más. Entonces. Les puedo compartir la presentación. Solo para que la tengan. Y. Por favor. No vayan a abrir la presentación. Durante el examen. Ténganla ahí. Cerraíntala. Durante el examen. ¿Cuánto sería el examen? El examen sería. Sería. Ok. Sería más o menos. Como por el 15. 8. Yo le voy a avisar. Voy a avisar. En la programación sale que es el 8. Ah. Sí. En la programación sale el 8. ¿Verdad? Pero o sea. Es probable que se atrasa algunos días. Porque. Venimos atrasados dos días. Ahorita. Es probable que termine siendo el 15. Sí. Es muy probable que termine siendo el 15. Lick. Una consulta. No has subido las. Los videos de las otras clases. ¿Verdad? ¿Cuáles? 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 ¿De las clases pasadas? O sea. Como usted siempre sube todas las clases. ¿Del parcero pasado? Realmente. No. 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 O sea. De la semana pasada. Dígame. Sí. Están todas. 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 En la unidad 2. Hay una. Y usted dijo que nos iba a compartir la que iba a reponer el viernes. Ah. Sí. Aquí está. Sí. Permítanme. Yo creo que sí se las compartí. Permítanme. Déjeme buscar eso. Aula virtual. Sí. Sí la compartió. Sí. Sí se las compartí. Déjeme. Déjeme ver eso. Aula virtual. Aula virtual. Vamos a ver. Está la unidad 2. Verifique. Váyanse a la unidad 2. Y ahí tiene que estar la grabación. Es que a mí solo me aparecen como dos videos. De la primera clase. Y creo que es esa la que no pudo dar. Pero de ahí no me aparece en la temática. Aparece como número 5 parece. Ok. En sí. Es la 6. Sí. Aquí está. Mire. La primera clase. Parte 5 y parte 6. Esta sí. Aquí está. Mire. Grabación de la reunión. Grabado de las 14 de octubre. Y era en el 22 de octubre. Esa es la compartí la grabación. No. Sí. Esa sí. Pero de la. O sea. Solo aparecen en esos dos videos. Y las otras clases. ¿Cuál es? La de la. 21 de octubre. 19. Martes. 19 de octubre. Ah. El miércoles no hubo clase. La semana pasada. El lunes. Aquí están todas. 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 Jueves 14. Y. Miércoles 3. O sea. Todas las clases de mamografía que hemos trabajado. Aquí están. La telonía de uno. Aquí están también. No las he borrado. Aquí están también todas. Aquí está todo. Todo, todo, todo. Aquí está. Todo. Solo hay que revisar bien. Porque ahí están todas las clases de la unidad 2 que hemos trabajado hasta ahorita. Ok. ¿Otra pregunta? No. Ok. Entonces vamos a finalizar por hoy. Feliz noche a todos. Y. Fíjense que no creo que mañana nos reunamos. Porque aquí estoy viendo. Como vamos a empezar modalidad. Quiero ver si les envío una grabación para trabajar más rápido. En esa parte. De tal manera que nos podamos enfocar en tomografía. En los puntos importantes. Entonces. Yo les confirmo mañana cómo trabajamos el día de mañana. Si por grabación o por. O por reunión. Yo las aviso. Listo. Entonces. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.